Este es un caso de la vida real Ojalá nunca toque las puertas de su hogar Anamileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Anamileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó Con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar El sueño nos quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida, no pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura pares y ríes No llores, no llores, no llores, mi niña no llores, no llores más No llores, no llores, no llores, no llores más No, por favor Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Se pincó pajaritos en el aire Lo bueno contigo se quedó Se pincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Canto pajaritos en el aire Que no se sepa se muere la vieja estela Canto pajaritos en el aire Tú, su adoración Canto pajaritos en el aire Tú, su adoración Canto pajaritos en el aire Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen Canto pajaritos en el aire No lo bueno contigo se ponga ¡Suscríbete al aire! Ríe mi línea La pinta pajaritos en el aire La pinta pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro cargolpío La pinta pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió La pinta pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valía La pinta pajaritos en el aire Que cine para caro, que le ponte campaña La pinta pajaritos en el aire Que viaja a Japón, que viaja a Nevada La pinta pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada La pinta pajaritos en el aire Como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada La pinta pajaritos en el aire La pinta pajaritos en el aire ¡Gracias!